¿Por qué se forman los nacidos o forúnculos? Un nacido o forúnculo es una protuberancia dolorosa y llena de pus que se forma debajo de la piel. ¿Cómo y por qué se forma? Cuando las bacterias como el estafilococo dorado u hongos que se encuentran en la superficie de la piel infectan el tejido cutáneo, causando dano al folículo piloso, una pequeña abertura en la superficie de la piel a través de la que crece el pelo. El nacido empieza como una parte sensible, inflamada y de color rojo en una zona firme de la piel, pero con el tiempo se siente como un globo lleno de agua. El dolor tiende a empeorar a medida que éste se llena de pus, una mezcla de células sanguíneas blancas, gérmenes y tejido muerto que se acumulan dentro del tejido, lesionando en un intento del sistema inmunitario por combatir la infección. Ahora ya sabes por qué se forman los nacidos. Para conocer más sobre dermatología, visita www.revisa-msp.com, el lugar donde médicos, pacientes y profesionales de la salud pueden entrar. ¡Gracias! ¡Gracias!